Bienvenidos una vez más, qué gusto saludarlos a todos los que están aquí en casa y saludo a los que nos están viendo a través de nuestra transmisión en vivo. Mi nombre es Noel Solís, por si usted no me conoce, los de aquí ya me conocen, pero si alguien nos está viendo por primera vez, esto es Evolution Church y estamos transmitiendo desde Buenos Aires. Hoy les tengo un mensaje muy, muy bueno que he titulado Lo bueno, lo mejor y lo excelente. Cuando elegimos comprar algo, algunas veces no usamos un buen criterio y terminamos comprando cosas solo porque se ven bien o porque están en promoción o porque son fáciles de obtener. Tres por uno, llévate los tres y bueno, y pagas uno. Pero supongamos que usted va a tener una operación, un ejemplo, una operación del corazón y usted no tiene prepaga, no tiene obra social y dice, ¿dónde voy? Al público no voy porque me da cosas. Bueno, voy a una clínica privada. Y le dicen, bueno señor, tenemos tres paquetes para ofrecerle, para su operación. El primero es con el doctor Chicato, es un médico, es un médico de 70 años, es ciego de un solo ojo, pero es bueno operando. Él estuvo en la clínica Perón Perón, de los años 70, ahí lo operarían usted en esa clínica que está bien conservada. Y bueno, le ofrecemos una noche de internación después de la operación, le cuesta 20 mil pesos. El paquete 2, bueno va a ser un médico egresado de la UBA de 40 años, en una clínica regular de medio pelo, no se lo van a decir así obviamente, con dos días de internación y le sale 50 mil pesos. Y el paquete número 3 es un cirujano egresado de Harvard, que ahora es director de la clínica Favaloro, es un renombrado cirujano de corazón y ese le sale 100 mil pesos y lo van a atender en un hospital 5 estrellas all inclusive, todo incluido. ¿Qué paquete elegiría usted? Y obviamente el mejor, ¿no? El excelente en realidad. Tenemos uno bueno, uno mejor y uno excelente. Cuando se trata de nuestra salud o cuando se trata de cosas que son de vida o muerte o que nosotros consideramos importantes, tendemos a elegir no lo bueno, no lo mejor, sino lo excelente. Queremos las mejores cosas para nuestra vida, para nuestra salud, para nuestra familia. Sin embargo, a veces tomamos decisiones que no consideramos tan importantes, basados en otras cosas y ahí a veces nos conformamos con lo bueno. Ni siquiera queremos lo mejor, sino lo que sirva, lo que safe. Yo me acuerdo cuando yo salí de la primaria y pasé a la secundaria, yo en la primaria pues era así, los maestros, no te digo que era un alumno excelente, pero era un alumno regular y en la primaria viste que el maestro te está encima, hiciste la tarea, no hiciste la tarea. En la secundaria ya no es tan así, cambia. Ahí ya tú te tienes que hacer un poco más responsable de tus estudios. Entonces, tenía un amigo que era el desastre de la escuela y me dijo, mira, acá en la secundaria es así, él ya estaba repitiendo obviamente, sabía todo cómo era. Dice, tú con que saques un seis, ya está, ya pasas y el maestro no te va a molestar, no tienes que hacer tareas, no tienes que matarte estudiando, saca seis y ya. Y yo me quedé con esa idea y la empecé a practicar. Empecé y empecé a pasar con puro seis. En México dicen pasar de panzazo, no sé cómo digan acá, también. Zafando, va zafando, va zafando con seis, seis, seis y seis, seis, seis. Va zafando ahí y se convierte en una política para vivir. Se va convirtiendo en una forma de elegir y de conducir. Entonces, empiezas a conformarte con lo bueno. No es malo, zafas y listo. Y te vas manejando así por la vida. Con el tiempo yo me di cuenta de que esa mentalidad no me servía cuando entré al bachillerato, porque allá las secundarias son solo tres años y después vas al bachillerato. Y después de esos tres años vas a la universidad. Cuando entré al bachillerato me di cuenta de que esa política, el seis, no servía. ¿Y qué pasó? Me echaron de mi escuela. Todavía yo no era cristiano, tenía 14 años. Pero bueno, Dios tenía un propósito, no que me echaran, sino que cuando me echaron, yo fui a otra escuela donde alguien me habló de Cristo. Y después volví, me reformé y volví a mi escuela, que era una de las más difíciles y más renombradas de la ciudad, y tenía que tener cierto promedio, pude volver cuando cambié mi mentalidad de zafar con los seis. Y sabes qué pasa, que la Biblia nos enseña una verdad similar, muy importante, respecto a la voluntad de Dios para nosotros. Ustedes, por ejemplo, ¿creen que Dios querrá que todos los que son sus hijos los sirvan? Yo creo que sí. Sin embargo, en la práctica, ¿cuántos de los hijos de Dios los sirven? Pocos. Yo diría que ni un 15%. Y el resto van viviendo su vida, se conforman con ser salvos. Ya soy salvo, no voy al infierno. Voy a la iglesia una vez al mes. Antes era cada ocho días. Ahora la gente es así. El cristiano regular va una vez cada 15 días. Yo me acuerdo cuando yo era nuevo, si tú eras cristiano de domingo nada más, te decían dominguero o cristiano cada ocho. Viste, el que iba cada ocho días. Ahora, el cada ocho, el que cada ocho días, ese es el fiel. Viste, el dominguero es el fiel. ¿Por qué? Porque el regular viene cada 15 o cada una vez por mes. Pero yo creo que Dios tiene planes y propósitos altos para todos nosotros y que su voluntad para con nosotros es perfecta. O sea, Dios quiere lo mejor para ti y para mí, sí o no. Yo creo que es así. Pero, ¿por qué tú ves cristianos que obtienen bendiciones y ves otros que más o menos y ves otros que casi nada? ¿Por qué ves cristianos que tienen victoria, otros que viven en victoria y derrota y otros que viven en constante derrota? ¿Es la voluntad de Dios? No. Yo creo que la voluntad de Dios es perfecta para todos. Sin embargo, está el factor humano. Dios no va a forzarnos a caminar en su voluntad. Entonces, en la Biblia encontramos, y te pido que me acompañes a Romanos 12.2, es el único versículo que vamos a leer, donde nos habla de los planes y de la voluntad de Dios para nosotros, que a pesar de que Dios tiene una voluntad perfecta, nuestra respuesta va a determinar si vamos a caminar en la buena voluntad de Dios, en la agradable o en la perfecta. Dicen Romanos 12.2, no se amolden, les voy a leer la nueva versión internacional, no se amolden al mundo actual, o sea, no se adapten a cómo es este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así, cuando se renueve nuestra mente, dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hay tres maneras de encarar la voluntad de Dios o de alcanzar su propósito. No lo determina Dios, porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, sino que nosotros lo determinamos. Es como la calificación en la escuela, en el examen. ¿Sí? Vos estudias para un 10, vos estudias para un 8, o vos estudias para un 6. Dios quiere siempre que tengamos el 10, pero nuestra voluntad y nuestra disposición va a determinar en qué voluntad de Dios vamos a vivir. Te voy a dar un ejemplo. Cuando yo me convertí, tenía 14 años para cumplir 15, y me fui entregando a Dios y empecé a servirle, me enamoré del Señor, poco a poco fui consagrándole mi vida. A los 17 años ya estaba yo sirviendo a Dios en mi iglesia como parte del equipo de liderazgo de los jóvenes. Había 400 jóvenes en nuestra iglesia, y así que ahí me estaba yo preparando. Empecé sirviendo a los niños, cambiando pañales en los cuneros de la iglesia, después me pasaron con los de un año, tres años, cinco, hasta que llegué a los de doce, y fui líder de adolescentes y después líder de jóvenes. En ese punto, pues había otros líderes que ya empezaban a tener novia, y como eras líder de jóvenes, pues tenía cierta notoriedad. Entonces elegían a las más lindas, a las más populares. Y llegó un momento en que todos mis amigos tenían novia, pero yo había entendido, yo había entendido que yo tenía que guardar mi corazón para el Señor. Que Dios tenía una persona para mi vida, no cinco, o tres, o cuatro, o que yo tenía que andar probando todas como un pastel a ver cuál me gusta más. Entonces, yo tomé una decisión. Dije, voy a esperar a la persona correcta. Ahora, yo no era tan feo. En serio, les digo, de joven estaba un poco mejor. Y, ¿sabes qué? Había mamás que me venían y me presentaban a las hijas. Ay, mira, Noel, esto, qué buen muchacho, invítala a mi hija, así, o sea, casi me la traían en una bandeja de plata las mamás. Y así tenía ese tipo de debate, ese nivel. Que no oiga Carolina porque se va a poner celosa, no, ella sabe que es verdad. Ella sabe que es así. Bueno, el asunto es este. Yo decidí guardarme para el Señor. Y dije, no voy a, pero no fue una decisión para un año. No fue una decisión para un mes. No fue una decisión para un par de años. Yo tuve que esperar varios años hasta que Dios trajera a la persona correcta. Entonces, yo dije, yo podría tener, pues, una hermana, una hermanita chirusita y nueva. O, no, yo quería, no quería la buena, yo quería la mejor. No, tampoco quería la mejor. Yo quería la excelente. No quería la voluntad buena, no quería la voluntad agradable, quería la voluntad perfecta. ¿Se entiende? Y eso implica pagar un precio. Si yo me, yo, yo quería una novia ya, agarraba una hermana y me quedaba con una, la voluntad buena. Era cristiana, es buena, listo, zafa. Pero, yo creo que Dios no quería que me quedara en la voluntad buena, ni en la agradable, sino en la perfecta. Entonces, eso implicaba esperar más tiempo, eso implicaba orar más, eso implicaba pelear batallas contra mi propia carne, contra mi juventud, ver a otros que andaban de un novio, novio, una tras otra, y yo no. Hasta que llegué a los veintipico. Entonces, ya me empezó la lucha más fuerte, veintitrés, veinticuatro, y ahí es donde muchos bajan sus estándares. Bueno, tal vez, bueno, la agradable está bien. Y, bueno, la visca no está tan fea, a ver, visquita. Por poco me resbalé, les digo la verdad. Por poco me resbalé, y no solo agarraba la, no la visca, la buena, sino me iba a derrapar más lejos, ¿sí? Pero Dios fue fiel, y Dios es siempre fiel. Él sabe lo que esperamos de Él, y cuando estamos dispuestos a pagar el precio, Él me dio a la perfecta que está allá atrás parada. Levanta las manos y todo, ella es así. Está ahí listo, hasta me estaba grabando, dice, a ver si agarro algo que me sirva después. Finalmente, Dios me dio lo que esperaba, pero hubo un precio, no fue fácil. Tuve tentaciones, ¿sí? Tuve luchas, tuve momentos de soledad, tuve momentos de debilidad, de tristeza, de decir, Dios, qué pasa, por qué Dios no me responde, por qué Dios no envía lo que yo estoy deseando, lo que anhela mi corazón, si yo me mantengo fiel, si yo me mantengo limpio, por qué no viene. Es un precio que hay que pagar. Si tú estás queriendo la voluntad perfecta. Por eso yo titulé este mensaje, lo bueno, lo mejor, o lo excelente. Que es similar a la voluntad buena, agradable, y perfecta. Lo mismo sucede, te voy a dar un ejemplo en el matrimonio. ¿Qué sería lo bueno para un cristiano? Bueno, lo bueno es que yo me case con una mujer, no con un hombre. Esa es la voluntad buena. Y lo bueno es que el hombre se case. La Biblia dice, es mejor casarse que estarse quemando. Entonces, si alguien ya anda que no aguanta, dice la Biblia, cásate, antes de que caigas en pecado, antes de que forniques, antes de que peques contra tu cuerpo y contra tu Dios, la buena voluntad de Dios es que te cases y que sea una mujer. ¿Cuál es la voluntad agradable de Dios? La voluntad agradable de Dios es, dice, no se une el hombre a un yugo desigual. O sea, que te cases con una cristiana o con un cristiano. Esa es la voluntad agradable, ya no solo que sea una persona con quien que te cases, sino que sea alguien que camina en los caminos del Señor. Esa es la voluntad agradable. Pero, ¿cuál es la voluntad perfecta? La voluntad perfecta es que no solo sea cristiana, sino que sea alguien que ama a Dios, igual que yo. Alguien que quiere servir a Dios. Eso es lo que yo le pedí a Dios. Señor, yo quiero que la mujer que tú tienes para mí, no solo sea una cristiana, sino que sea una buena cristiana y que te quiera servir y que su corazón esté puesto en ti, que te ame a ti antes que a cualquier cosa. Y mi esposa pedía lo mismo. Dios se pasó con mi esposa, le dio lo mejor. Y me dicen el humilde, ¿no? Bueno, es un chiste. Estamos entre argentinos. Sencillitos y humildes. Eso en México los cargan así a los argentinos. El asunto es este. Todo pareciera igual. Dentro de los cristianos, yo me acuerdo cuando me convertí, pues todos los cristianos me parecían igual. Yo los veía a todos bien, a todos lindos. Pero conforme fui creciendo y fui conociendo, yo me di cuenta que había tres tipos de cristianos en mi iglesia. Uno, que yo llamaría el simpatizante. Yo veía que había hermanos que iban a la iglesia y tú los veías y mira, este está en la iglesia. Hasta se te hacía raro. Ah, mira, este está en la iglesia. Porque después en su vida diaria no parecían cristianos, pero les simpatizaba. Iban a la iglesia, buscaban a Dios, pero no vivían. Digo porque encontré varios amigos ahí que yo dije, ah, eres cristiano. Nunca lo hubiera pensado porque no vivían como cristianos. Sus códigos y sus principios de vida no eran los que marca la Biblia. Entonces yo les llamo simpatizantes. Después estaba el cristiano común. Cristianos que eran la gran mayoría de mi iglesia. Gente que se había entregado a Dios, que tenía luchas, que a veces estaba bien con Dios, a veces no, quería agradarlo y no podía, pero se esforzaba y estaba en esa lucha, saliendo de Egipto, tratando de entrar a la tierra prometida, dejando el pecado, tratando de deshacerse él, tratando de vivir una vida correcta. Ese es el cristiano común. Y era el que había en gran mayoría en mi iglesia. Después había otro tipo de cristiano, que yo le llamo el consagrado. Y te soy honesto, al principio estos no me caían muy bien porque parecían vivir con otros códigos. Parecían que tenían un Dios aparte. Al principio me parecían un poco, pues, como que veían a los demás por abajo, se creían mejores. No es que ellos se hacían los mejores, pero como ellos eran diferentes a como yo era, yo era un cristiano nuevo, yo los veía raros. Es más, los veía medio aburridos. ¿Por qué este no es así chavacano como los otros? ¿Por qué este no lo encuentro en el boliche cuando yo voy? Yo no entendía muchas cosas, pero decía, estos son diferentes. Y conforme los fui conociendo, vi que se comportaban diferente, vi que ellos se manejaban diferente, que tenían como ciertas reglas en su vida, pero no eran malas, se veían limpios, se veían buenas personas, tal vez un poco aburridos para mí porque yo era muy carnal en ese entonces, yo era muy, todavía era muy mundano. Entonces me parecía gente medio aburrida, pero eran buenos, bonachones, tipo Flanders, una cosa así. Pero eran más estables, eran más íntegros, vivían bajo ciertos códigos. Y de este tipo de cristiano consagrado, yo empecé a conocer más y me di cuenta que dentro de esa clasificación está el original y está la copia. Porque obviamente nadie hace copias de lo malo, se hacen copias de lo bueno. Entonces había dos, la copia, la copia era el que era más escandaloso, le gustaba ser visto, se hacía el espiritual, te oraba, te daba palabra, decía yo si Dios me habló, yo soy profeta, yo soy esto, lo otro, pero era una imitación barata, porque no vivía bajo los preceptos que el otro vivía. Le gustaba llamar la atención, le gustaba ser visto, le gustaban los primeros lugares, les gustaba que los admiraran, que dijeran, ay qué espiritual que es esta hermana, ay qué lindo que habla. Los otros eran más simples, eran más comunes, no les gustaba llamar la atención hacia sí mismos, pero eran gente espiritual, eran gente de oración, no eran religiosos, el otro te condenaba en cuanto fallaba, ya te señalaba, ya te decía estás mal, siempre se ponía en una posición más elevada, pero el original no, el original buscaba ayudarte cuando le pedías ayuda, buscaba hacerte sentir bien, aunque tú no estuvieras tan bien, no te señalaba tus errores. ¿Y sabes qué? Ese tipo de cristiano me gustó. Y yo dije, yo quiero ser así. Todos mis amigos eran más como desastre, pues yo era nuevo. Todos mis amigos eran cristianos que un día estaban con Dios, otro no, que tenían un pie en el mundo, otro pie en la iglesia. Y yo dije, yo no me convertí para quedarme en el medio, yo no quiero lo bueno nada más, no quiero ser salvo, irme al cielo y ya, irme a escapar del infierno, no, yo quiero algo mejor. Pero cuando vi lo mejor, yo dije, no quiero solo lo mejor, yo quiero todo lo que ofrece Dios, yo quiero caminar una vida excelente para Él, porque yo quiero que las bendiciones que dicen acá pasen en mi vida. Entonces tomé una decisión, dije, basta de vivir un cristianismo ahí mediocre, basta de conformarme solo con ser salvo y tener algunas bendiciones. No, yo quiero llevar una vida consagrada, yo quiero tener todas las bendiciones, quiero que Dios me use, quiero que los ojos de Dios estén sobre mí, y quiero que Dios diga, este es mi hijo amado. Y para eso yo sé que tenía que pagar un precio. El problema es que nosotros queremos vivir una vida que pague tres pesos y queremos recibir lo que vale mil pesos, ¿entiende? No estamos dispuestos a pagar el precio de tener el respaldo de Dios, de tener la mano de Dios sobre nosotros, de que Dios nos confíe su poder, de que Dios nos confíe su autoridad. No estamos dispuestos a pagar ese precio y queremos pagar un precio barato, una vida ahí más o menos, pero tener lo de acá. Y sabes que mucho tiempo yo vivía así y muchos cristianos viven así, quieren todas las bendiciones, pero no están dispuestos a vivir una vida acorde ni a consagrarse para tener todas las bendiciones. Hay una frase que me acuerdo mucho, dice, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Y dónde están los Elías de Dios? ¿Entiende? Dios sigue siendo el mismo, Dios sigue teniendo el mismo poder, Dios sigue pudiendo abrir mares y resucitando muertos, Dios no cambió, ¿dónde están los Elías de Dios? Entonces no era el Dios de Elías, sino que era el hombre que estuvo dispuesto a ser como Elías, a vivir una vida como Elías, a pagar el precio que pagó Elías, a dejar el mundo como le dejó Elías y entonces ese hombre vio al Dios de Elías. Si tú y yo estamos dispuestos a ir por lo, no por lo bueno y agradable, sino por lo perfecto, tenemos que pagar un precio. Pero ¿sabes qué? Vale la pena pagar ese precio. Y yo quisiera, estamos ya por terminar este año, pero yo quisiera que una de las metas que nos hagamos para decir, ya termina esta pandemia, ojalá, pero si no termina no importa. Porque yo no voy a esperar a que venga una vacuna para seguir viviendo. Pero si termina un año y un año marca un tiempo y empieza un nuevo tiempo, yo quiero que nos pongamos una meta más alta. Que no nos conformemos. Está bien si tú quieres tener lo agradable, está bien si tú te conformas con lo bueno, pero yo quisiera que pudiésemos ser una nueva generación de creyentes que estamos dispuestos a ver al Dios de Elías. Que estamos dispuestos a ser esos Elías de Dios. Que estamos dispuestos a vivir un tipo de vida bajo un código, bajo una forma de entrega y de consagración, donde veamos la mano de Dios poderosamente sobre nosotros y sobre lo que hacemos y sobre lo que nos rodean. Yo creo que con que hubiese unos poquitos, un puñado basta para que Dios traiga un despertar y un avivamiento a una tierra. Yo me acuerdo que cuando Dios me llamó a servirle, una de las pasiones de mi corazón era el avivamiento. Leí mucho de avivamientos, todo lo que pueda existir sobre avivamientos. Y siempre un avivamiento empezó no en una ciudad, no en una iglesia, no en un gran grupo, en un puñado de personas. Y ni siquiera en un puñado de personas, sino en una persona cuyo corazón ardía, ardía un fuego, un anhelo de decir, Señor yo quiero ver tu poder sobre mi vida, yo quiero ver tu mano sobre mi nación, sobre mi ciudad, yo quiero ver tu fuego descendiendo en esta tierra. Y ese anhelo y ese ardor empezó a crecer y a crecer y así empezaron los grandes avivamientos en la historia de la iglesia. Cuando tú leas de un gran avivamiento vas a encontrar que empezó con un anhelo, con un deseo, con una disposición a pagar el precio, con alguien que dijo, no, no me basta con lo bueno, no me basta con lo agradable, yo quiero lo perfecto de Dios, yo quiero lo excelente de Dios, quiero vivir una vida excelente para Él. Es posible, no lo sé. Yo me acuerdo que cuando era más joven yo decía, ¿será posible vivir como dice la Biblia? Y tenía mis dudas porque yo había visto mucho lo opuesto. aún de quien tendría que esperar que vivieran así, no lo veía. Entonces yo tenía la duda, decía, ¿será posible que se puede vivir como Dios manda, como Dios quiere, como lo dice la Escritura? ¿Y sabes qué? Yo dije, no me importa, quiero intentarlo porque no puedo quedarme en lo mediocre, no puedo conformarme con ser un cristiano mediocre. Quiero ver las bendiciones de Dios sobre mi vida, sobre mi familia, quiero que Dios pueda cumplir lo que Él dice que quiere hacer con mi vida. ¿Sabes que Dios tiene grandes planes y propósitos para ti, para cada uno de nosotros? Dios nos creó como, vos pensá que de los millones y millones que hay en la tierra, solo un pequeño porcentaje son cristianos nacidos de nuevo, no cristianos nominales, cristianos convertidos, muy pocos, de esos tú eres uno, eres alguien que Dios escogió, yo no creo que Dios de millones te eligió para que tú seas mediocre, yo no creo que Dios se tomó el tiempo de crearte, de formarte, único y especial porque no hay otro como tú, no hay otra como tú y de ponerte en tu vida un propósito y de conocerte como dice la escritura desde antes que nacieses, desde antes que formase este mundo, Dios te conoció, te eligió, te llamó, te puso nombre y dijo mi hijo, mi hija eres tú, así de poderosa es la elección de Dios, yo no creo que haya sido para que simplemente podamos decir escapé del infierno y vivo como cualquier otra persona, solo que digo que soy cristiano, yo no creo que Dios derramó su sangre, se tomó el tiempo de salvarte para que tú seas uno más que solo porque vas el domingo sos cristiano, yo creo que Dios te eligió para transformar vidas, Dios te eligió como un agente de cambio, yo creo que Dios te eligió para ser alguien que toque otras vidas y que las impacta, pero para eso tenemos que estar dispuestos a que Dios trabaje acá adentro, a que Dios trabaje acá adentro, por eso este versículo me gusta como dice y con esto termino, ¿cómo empieza para conocer la voluntad de Dios no solo la buena, no la agradable sino la perfecta? primero dice no te adaptes a este mundo no te amoldes a este mundo sino transfórmate transfórmate sé transformado ¿cómo? ¿cómo soy transformado señor? esa es la pregunta del millón de dólares ¿cómo puedo cambiar? mucha gente me dice pastor no puedo cambiar no puedo dejar de pecar no puedo dejar este vicio no puedo dejar este hábito ¿cómo hago? aquí dice sé transformado como mediante la renovación unas versiones dice de vuestro entendimiento otras versiones dice transforma tu mente o sea transforma tu manera de pensar y eso a veces es lo que cuesta pero ahí está el secreto si yo empiezo a cambiar acá los códigos y eso es lo que mucha gente le cuesta hay gente que por eso se va de iglesias hay gente que por eso deja ministerios porque no estuvieron dispuestos a transformar su manera de pensar porque por muchos años aprendieron o aprendimos otros códigos que me decían si podés ser cristiano y podés afanar un poquito podés ser cristiano y podés hablar mal de tu hermano podés ser cristiano y podés ser un poco chorrito podés mentir un poquito podés ser cristiano y podés llevar doble vida entonces esa manera de pensar esos códigos al no cambiarlos no cambia la persona no cambia la manera de actuar no cambia el estilo de vida no cambia la manera en que se maneja con otros en que se relaciona con otros siguen siendo transas siguen mintiendo siguen engañando siguen hablando mal de otros no tienen códigos no tienen los códigos del cielo lo que nos cambia son los códigos pero no un código que me lo leí en un libro o hay la revista este va a ser un hermoso no o porque lo leíste en instagram no son códigos que vienen de arriba esa palabra viva es lo que creó el cielo y la tierra y cuando esa palabra yo dejo que entre y me transforme y diga realmente estoy mal esto no es así tengo que cambiar tengo que tener la mente de Cristo tengo que pensar de otra manera tengo que ver al mundo de otra manera tengo que ver los negocios de otra manera tengo que ver el matrimonio de otra manera tengo que ver mi familia de otra manera cuando empiezo a ver de otra forma todo en base a como Dios lo ve eso me empieza a cambiar y la transformación se da natural no es un esfuerzo decir uy quiero dejar de pecar no el cambio se da adentro Jesús dijo lava el vaso por dentro y lo de afuera será limpio porque dice hay de ti fariseo hipócrita que por fuera os mostráis dice llenos de limpieza y de justicia pero por dentro son puros huesos muertos y podredumbre tenemos que dejar que la mente de Cristo nos cambie y eso nos va a cambiar por dentro y por ende nuestros actos nuestras decisiones nuestras motivaciones van a cambiar y nuestra forma de ser va a cambiar de manera natural por eso dice transformaos mediante la renovación de vuestra mente de vuestro entendimiento entendimiento y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena agradable y perfecta obviamente uno tiene que ir subiendo el nivel yo empiezo con lo bueno pero después mi espíritu no me deja ahí yo quiero más quiero más de ti y quiero entregarme más voy por lo agradable pero quiero más de ti señor sé que tienes más y voy por lo perfecto amén ponte en tu lugar de verdad medita en esta aplicación vuélvela a ver vuelve a analizar este versículo yo sé que Dios te va a hablar yo sé que Dios va a traer una un cambio una revolución porque hay cosas estoy seguro que hay cosas que Dios tiene para ti para mí que no hemos alcanzado pero no porque no las merezcas están ahí esperándote solo tenemos que subir de nivel tenemos que pasar a otro nivel dile que está a tu lado es tiempo de pasar a otro nivel amén es tiempo de pasar a otro nivel tenemos que subir a otro nivel padre te damos muchas gracias gracias por hablarnos gracias por tu palabra porque tu verdad es una espada de dos filos que penetra hasta dentro del corazón a lo más profundo y nos hace cambiar queremos más no nos conformamos señor sabemos que tú tienes más para nosotros queremos pasar a otro nivel queremos alcanzar las promesas la tierra prometida que tú tienes para mí que tú tienes para cada uno de nosotros y señor yo sé que tengo que subir mis expectativas yo sé que tengo que subir de nivel hoy te decimos eme aquí ayúdame dame tu gracia pero estoy dispuesto señor estoy dispuesta señor dile mi hermano en tus propias palabras estoy listo estoy lista señor quiero ser ese tipo de cristiano que tú estás esperando que sea quiero ser ese Elías de Dios quiero ver tu poder sobre mi vida señor en el nombre de Cristo Jesús amén y amén ¿cuántos dicen amén? damos un aplauso al fuerte